¡Ey! ¡Estás todo duro vos! ¡Ahora qué tal! Muy buenos días, bienvenidos, aquí está la mesa está lista y nosotros también, ahí con Rulo, con Sole, con Gonzalito que se rasca la cabeza. ¿Tenés de ojos? Ya sabés, suena libre. Para él suena libre de kids, porque es un niño. Para el azul se van. María Julio, Iván, Jay Mamón y José Chatruque, todo el equipete y por supuesto Tommy Muñoz, nuestro DJ que está con algún problemita en la espalda. Me dice, estoy todo duro. Bueno, es lo que le venía pidiendo la mujer ya desde hace mucho tiempo. Se queda acá, señora. Estuvo todo el fin de semana en Bariloche y se le dio hoy. Bueno, atención, hoy vamos a hablar de muchas cuestiones. Hoy viene a charlar, a pasarla bien, Alessandra Lampold. ¡No, la amo! Gran sexóloga. Consejos. Que nos va a dar algunos consejos, sobre todo a las chicas, también porque no a los hombres. Son importantes, siempre el sexo es de a dos, así. Bueno, en algunos casos puede ser de a más también, ¿eh? Jay tiene varias historias de esas. Pero bueno, vamos a hablar. Vamos a poner serio también porque vamos a hablar de la película El Clan, de lo que significa El Clan Pucho, de lo que ha sucedido en la Argentina en la década, al principio de la década del 80. Esto se descubrió en el año 85. A partir de allí la incredulidad, una familia bien de San Isidro que estaba metida en estos crímenes. No se podía creer en aquel momento. Y la calidad y la capacidad de locura que tenía esta gente. Hoy vamos a hablar con el hermano de una de las víctimas. En aquel momento falleció a manos del Clan Pucho, Ricardo Manuquian. Guillermo, su hermano, va a estar con nosotros aquí. Y además, uno de los jueces. Primero estuvo Pioti, después Cardinali. Va a estar aquí también hablando de esta situación tan particular que ha salido otra vez a la luz a partir de la película, por supuesto, donde Guillermo Franchella hace de Arquímedes Pucho, ese hombre que ustedes están viendo ahí, que ya falleció. Tuvo una larga vida, increíblemente, más allá de todas las cosas malas que hizo. Tuvo una larga vida y murió en La Pampa hace un par de años. Me voy para la mesa para charlar con los chicos y para arrancar el programa. Hay muchas cosas por delante. Hoy hablamos de sexo. Esto es solamente el comienzo y algunas de las cosas que tenemos. Además, Rulo estuvo haciendo una nota que me parece muy interesante y tiene que ver con este teléfono que tengo aquí y con el teléfono celular. ¿En qué momento hay que darle el celular a un chico? ¿Qué tema? ¿A qué edad? ¿A qué edad, Germán? ¿Cuándo nace? No tengo hijos, pero por mi sobrino estoy re metida. ¿Cuánto tiene tu sobrino? Nueve años. ¿Ya tiene celular? Pero el hijo de mi amiga Romina, la hija, la nena, que tiene la misma edad, anda con el celular a full, whatsappeando. Entonces, más allá de que le revisan y le controlan con quién, que mantiene charlas, no sé. A María Julia hay que controlar con quién whatsappé. Y hay un tema... Ella directamente. Hay un tema esencial, Germán, si me permitís, que es que hoy los chicos, los celulares, son muy tecnológicos y los padres no saben manejarlos tan bien como para controlar. A veces los chicos saben manejarlos mejor, entonces los padres no saben meterse a ver qué es lo que están haciendo. La mejor manera de controlarlo es agarrárselo y leerle todo. Algunos chicos controlaron. ¿Qué es lo que hace ella con su novio? Se lo comienza. Le da todo. Que es mayor igual. Claro, es un problema para acá. Está entuliado. Hay que estirarlo para ahí, lo más que puedas, porque aparte ya lo que no sale, si vamos a nuestra cotidianidad, estamos todo el día con el celular. Entonces yo prefiero que mi hijo tarde. Es más, ya hay algunos chicos que controlan a los padres. Ya es al revés, ¿entendés? ¿Y tus hijos tienen celular? Mis hijos me controlan a mí. ¿Pero en serio tienes celular? ¿Pero dónde estás? Mi hijo tiene 8 años, por ejemplo, y sabe usar algunas aplicaciones mejor que yo. Yo lo uso para hablar, mandar mensajes y whatsapp, pero hay algunas aplicaciones que uno no entiende. Pero él tiene su celular, no. No, no, no. Él tiene el mío. ¿Sabés cuál es el riesgo? El riesgo es la seguridad, o la excusa es la seguridad. Para saber dónde están, para poder... Es genial haber entrado en una generación en donde todos hablan que tienen hijos. ¿Me siento tan solo? No. Pero tenés celular, quedate tranquilo. ¿Sabés qué le pasa? Tengo mi celular que lo apuno, le canto, le canto nanitas. ¿Sabés qué? Lo bueno, tiene un hijo. No tenés muchos amigos. No, tampoco. No, tenés razón. Me equivoqué. Adoptanos, adoptanos. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Vamos a hablar porque siempre es noticia Maradona. Y te digo, en cualquier momento suena el teléfono y ¿sabés quién es? Maradona. Maradona. Maradona Fernández podría ser. Estuvo en Túnez. Se encontró con el árbitro de aquella famosa mano de Dios, el partido Argentina-Inglaterra. Y además habló y dio algún dato más del caso de la cuestión judicial con Claudia Villafañe. ¡Chatru! Sí, vamos a arrancar. Me asustan. No lo más eso porque me asustan. Bueno, tengo que arrancar con eso porque me preocupa. Maradona va a estar visitando Estados Unidos, curiosamente, en el partido interreligioso por la paz y ahí mismo va a denunciar a su exmujer. No lo dejaban entrar a Diego por aquella prohibición de drogas del 94. Unos genios. Los americanos no lo dejan entrar a Diego por drogas. Bueno, finalmente por un contrato... Entran todos los demás. Claro. Diego no podía. Por un contrato con Malaysia Airways va a estar pasando... ¿Estornudate o no? No, no, no. No, pero está lo mismo. Todo tiene que ver con el rumor del posible casamiento entre Claudia y Tayana alias Tontín para Maradona. Entonces, a través de esto, o a raíz de esto, Maradona va a iniciar una demanda en Estados Unidos aprovechando ese viaje. Obviamente esa demanda por adulte... Exactamente. Por adulteración de Estados Unidos. Exactamente. Al que me está hablando acá. No, porque digo, ¿quién le habló? El tipo, un fantasma. ¿Viste que tiene una personalidad? Un fantasma. Exactamente. Habla consigo mismo. Hola, Maradona. Sí, conmigo. Hola, Maradona. Aliteración de Estados Unidos. ¿Para qué te está tapando? Porque fue... Recuerden que firmó dos departamentos, creo que dos o tres departamentos como soltera. Y todavía estaba casada con Diego. Ya ahora está divorciada, pero en ese momento... Eso es lo más pesado que le cabe a Claudia, que supuestamente iba a arreglar. Estaba en vías de arreglarlo extrajudicialmente con una mediación, pero parece que no. Maradona sigue, se enojó por este futuro casamiento posible con Tontín Tayana, con todo respeto. Bueno, es imposible que no... Se me pega cuando dice Diego. Tayana, Tayana. Bueno, también sigue su periplo Maradona y en Facebook siempre nos manda videos y fotos de lo que está haciendo. En este caso fue a Túnez y se encontró con el genio que no cobró la mano en el Mundial 86. Tenemos algunas imágenes, el árbitro tunecino, Ani Benaceu. Él le regaló una camiseta. Ahí tenemos la imagen exacta. También el Cuedelía tiene algo que ver. Podría haber ligado algo el Cuedelía, el pantaloncito por lo menos. Y el árbitro le regaló la foto esta que tenía en su casa guardada, atesorada. Es raro porque el árbitro tenía una foto guardada de un error carrafal, pero no importa. Este fue una... Y le puso en la camiseta a mi amigo eterno. ¿Sabés qué? Una de las fotos más claras que tiene la historia. No le hablen más a José con el articular porque... Es raro lo que sucede con él. Está escuchando un partido en este momento. Es raro. ¿Cómo barras? ¡Gol! Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, la cuestión es que Maradona... Maradona se reencontró con el árbitro que nos hizo felices a todos. Ahí está. Está un poquito viejito el árbitro. Y bueno, pasaron 29 años de aquel... Bueno, Diego está impecable, mirá. Ahí lo vemos. Perfecto, Diego. Es el de la remera negra. Intercambio de regalos. Ahí está. Ahí, Diego. ¿No te digo? Para mí es el árbitro, Túnez. No, para mí es... Guido. ¿Cómo andas, germancito? Diego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. La verdad, contento de escucharte. Bueno, lindo encuentro con el muchacho. Sigue la pileta. Sigue la pileta. Sigue la pileta, Diego. Se le van a robar los dedos. Hace calor. Estoy disfrutando de la pileta, maestro. Está cariñita. Estuve con Alí y... Le regalé la camiseta. Le prometí amistad eterna. No como el gato de Codesal, maestro. Claro. No como Codesal. No, no, no. Una de cal y una de arena, Diego. Así es, Gonzalito. Ya, habla tanto con nosotros que ya identifica todas las voces. Lo único que hace hablar con nosotros es estar en una pileta. Yo quiero la camiseta. Yo ya la tengo junado a todos los muchachos. ¿Vos sabés por qué los jugadores de fútbol tienen los ojos pintados? ¿Va a contar un chiste? ¿Por qué? Porque el juez de línea. No, hermano. Es muy malo. Es genial. Es genial. En el salón. A mí nadie me ha discutido el chiste. No, no, no. Es el mejor chiste que escuché en la incustodio. ¿Vos sabés cómo le decimos a Chatruc? ¿A Chatruc? ¿Cómo? ¿Cómo? Juez de línea. ¿Por qué? Porque quiere echar uno y no puede, maestro. El primero fue inocente. El segundo ya es un poco más subido de tono. Y quiero que me dejes hablar de Tontín, hermano. No se llama así, señor. Y después se me pega a mí, Diego. Porque Tontín se viste de Rambo en el medio del campo para sembrar el pánico. Es tan tonto que hace eso, maestro. No, bueno, pero... No estoy de acuerdo. ¿Qué? Pepitito Marrón. Yo no estoy de acuerdo con que la clávida se case con Tontín. Pero no sé, ¿se va a casar? No, no, es un rumor, Diego. ¿Estás celoso, Diego? ¿Estás celoso o no estás celoso, Diego? Ahí está. Ahí tenemos la imagen italiana. Es fachero, italiana. ¿Crees que te diga la verdad? Decí. Estoy dolido, maestro. Uh, se quebró. No son celos, es dolor. Estoy dolido. Porque pensé que Claudia no me había dejado nunca el machito. Esperá, Diego. Y me la accionó. Un segundo, Diego, porque acá me confirma la producción. No sé si vos querrás observarlo, porque te atañe directamente. Aparentemente, Verónica Ojeda hizo declaraciones en el programa de Marcelo Tinelli. Sí. Me gustaría que las escuches, porque a lo mejor tenés alguna posibilidad de... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver, dale. ¿Cómo venimos? ¿Qué pasó? ¿Otra vez líos con Diego? Ay, sí, Marce. ¿Pero qué pasó? Vino ayer, el día del niño. La verdad que estuve esperando el llamado de él y no lo llamó el nene. De hecho, mi hijo está acá. La otra vez también estuvo acá. Pero bueno, lo puedo mostrar, pero por respeto al padre no lo voy a mostrar. Pero bueno, empezaron, comenzaron los problemas de vuelta. ¿Y tiene que ver con que Rocío volvió a la vida de Diego? Pero es muy evidente, es muy evidente. O sea, lo raro es que todo lo que hemos hablado con el padre, la verdad, que le entró por una oreja, le salió por la otra, porque no me cumplió absolutamente nada. Y la verdad que me duele mucho porque está bien, esta persona, que la verdad que ni la quiero nombrar, esta persona me quiere hacer daño a mí, o me quiere perjudicar a mí, o me quiere hacer la guerra a mí, o no sé, que puedo decirle. Pero le está haciendo daño a mi hijo, porque mi hijo es el que sale perjudicado, ¿no? Porque mi hijo es el que no puede, nada, estar en contacto con su papá. Y me duele, la verdad que me duele. Hasta estoy bloqueada del teléfono de Diego, de vuelta. Está bloqueada. Y la verdad que... Ahí gritan fuerza, Vero, todas las chicas ahí que han venido. Mirá, grupete de chicas que han venido ahí, acá al costado, mirá. Bueno, Diego, ¿no lo llamaste a tu hijo en el día de hoy, no? Me olvidé. Me olvidé. Ah, bueno. Yo estuve con tantas cosas que... No me olvidé, maestro. No, bueno, pero los hijos es lo más importante. Yo concuerdo con lo que decía Ojeda, que a lo mejor hay un tema personal con ella, pero el nene tiene que quedar al margen. Yo me equivoqué ahí, pares. Sí, es verdad. Y también voy a poner esta vez. ¿Ok? Bueno, Diego... Pero que no venga a hablar la Ojeda de mí. Yo no molesto a nadie, maestro. Bueno, quiero la paz en la familia. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? Ahora, en septiembre vas a Estados Unidos, entonces. Por fin. Voy a jugar por la paz, porque es lo que más me interesa. Así que voy a estar haciendo eso por el bien de todos. ¿No? Por el bien de todos. Por el bien tuyo también, Germán. No, no. Está bien lo que dice. Vos es el bien de todos. Y de la acción visible de José también. Y voy a decirte algo último. Voy a hablar con Obama también. ¿Con Obama? El otro día me enteré de algo que me dolió mucho. ¿Qué pasó? Un chico se le acercó a Obama y le dijo... Barack, mi papá dice que usted no se espía. ¿Sabés lo que le dijo Obama? ¿Qué? Él no es tu papá. Claro, no. Sabía todo. Sabía todo. Muy bueno. Basta, Diego. No te metas. Está mejorando con los chicos. Un abrazo. Un abrazo, Diego. Después te van a dejar entrar, Diego. Si seguís haciendo eso. A mí me mata del bailando que hablan de todo. Temas súper serios con un sombrero en chaqueños para vecinos. ¿Viste? Y un pocho. Bueno, pero tiene esa dualidad el bailando, ¿no? Sí, sí. Es un show de entretenimiento divertido, pero de repente hay cosas duras. No, porque mi hijo y yo y un sombrero así. Me cae bien, me cae bien el héroe, ¿vale? Y me parece que es muy linda personalmente. No quiero decir nada. Ahí va a llamar de nuevo a Maradona. No, está bien. Eso sabe qué significa, ¿no? No, no le va a llamar Maradona. No, está bien ese marido de Claudia. No, marido. El novio de Claudia. Ah, me confundo todo. Pensé que estaba con... Perdón. Bueno, venga conmigo, Oliván. Nos vamos a ir al living porque vamos a hablar con Guillermo Manuquian y también con Juan Carlos Cardinali, que fue el juez en el caso de los Puchos. Adelante, Oliván. Buenas, chicos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. Muy amable. Bueno, a ver, tema serio, tema delicado que se ha reflotado un poco. En tu caso, Guillermo, obviamente, por la pérdida que tuviste, es algo que te va a acompañar toda la vida. Pero en el caso de la sociedad se reflota el tema con la aparición de la película y empieza para la historia que en su momento fue absolutamente choqueante para todos, por el lugar, por el contexto, por lo que significaba, que mucha gente incluso no podía creer. Y incluso las generaciones más jóvenes se están enterando de una situación que fue realmente de película, pero que la ficción superó la realidad. ¿Qué sacó de vos esta película y esto que se acaba de dar con el libro, con la peli, con una serie televisiva? Bueno, principalmente esto que haces referencia a vos de que las generaciones jóvenes, digamos, la franja de los 30 años para abajo, sepan de qué se trató esta historia. La gente que a mí me conoce, mi entorno, mis amigos, hijos de mis amigos, saben, bueno, por mí fue una situación en donde muchos años estuvo, digamos, en el candelero por esta demora de la justicia, de las condenas, de que les daban salidas, no daban salidas, de la historia en sí mismo que salía en los periódicos, que la gente no podía entender cómo una familia tradicional, a través de un vínculo personal, secuestraba y mataba a gente. Bueno, para mí es una cosa de todos los días, yo lo llevo en carne propia, pero la verdad que estoy muy asombrado de que la gente, de la repercusión que está teniendo y lo asombrado para la gente, ¿no? El asombro que le genera ver que una familia secuestre a gente conocida y los mate. Bueno, y recordemos que Arquímedes Pucho tenía relaciones y vinculaciones y cobertura del propio ejército, ¿no? De que con quien él había colaborado como agente de inteligencia. Es curioso que dentro del clan tenía un rol también importante la esposa de Pucho y que no tuvo condena, ¿no, doctor? No, tengo muy bien claro. Sé que estuvo detenido, sí. Lo que pasa es que yo me limité al grupo que secuestró a Nahum y en ese grupo no intervino a la mujer de Pucho. Intervinieron los cuatro que fueron los principales actores de ese hecho y agregaron a Alejandro que aunque no estaba en ese grupo, cuando Fernández Laborda y el otro compañero confiesan, lo vinculan a Alejandro diciendo que estaba en la casa esperando y preparando la casa para alojar a Nahum, ¿no? Ahora, este hecho tan particular, ¿no? Que en el seno de una familia y dentro de la casa, tanto sea en el baño como le ocurrió a tu hermano o en el sótano como a otras víctimas, es difícil pensar que gente o integrante de la familia no supiera. Bueno, el que hace el papel de juez en la película dice cosas que hemos dicho los jueces, digamos, ¿no? Por ejemplo, la cámara en su momento dijo, nadie que viviera en esa casa podía ignorar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Así que eso fue una frase que repite el actor que hace del papel de juez, ¿no? Incluso en la película se muestra cómo todos los hijos, hasta los más chiquitos, escuchaban los gritos. Bueno, en la propia declaración de los integrantes de la banda cuando los apresan, salvo a Alejandro y a Arquímez, el resto confiesa la participación que tuvieron, qué es lo que hicieron, cómo operaban, eso lo puedo dar fe yo porque en la época en donde Alberto Pioti tenía la causa y, bueno, durante todos estos años yo accedí y miraba los expedientes y se te ponía la piel de gallina de las confesiones de los responsables. Y contaban con lujo de detalles todo lo que habían hecho. La actitud de Guillermo, que es un hijo real de la familia y que su ida a Australia y a Nueva Zelanda y que no volvía, eso es real también. Él se dio cuenta, sabía perfectamente. Se escapó, digamos, de esta situación de su familia. Logró zafar de ese núcleo enfermo, ¿no? De hecho, el padre le mandaba dinero en su momento y él le decía, se ve que le mandaba dinero importante y él le decía, papá, ¿qué estás haciendo que me mandase esta cantidad de dinero? Y él escribía que, bueno, que le pedía que volviera, que él estaba encarando una industria sin chimeneas, que estaba siendo muy rentable, que los negocios le estaban andando bien, que necesitaba su colaboración, que viniera para acá. Una industria sin chimeneas. Sí, sí, sí. Sí, porque él, bueno, después, posterior a esto, él pensaba también dar alojamiento para bandas de secuestradores para tener a las víctimas. O sea, él tenía un esquema a largo plazo, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos testimonios de aquella época que queremos compartir con ustedes. Vamos a verlo. ¿De los crímenes, de los secuestros se arrepienten? No, no, yo no he hecho ningún tipo de secuestro. Nosotros hemos participado en la lucha armada, lamentablemente, para sostener la legalidad en el país, que había sido usurpada por un grupo de antipatriotas que derrocaron un gobierno constitucional y mataron gente. ¿Qué debo suponer? Que usted, desde su punto de vista, estuvo preso injustamente. Lamentablemente, mi causa se politizó. Y mi abogado defensor, el doctor Pedro Bianchi, se vendió a la querella y me abandonó, me dejó prácticamente en estado de indefensión. Y cuando el doctor Polito tomó las causas, ya estaban todas las situaciones en presión distancia. No hubo nada que hacer. Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que se iba a arrepentir de algunas cosas, pero usted no se arrepiente de nada. ¿De qué me había arrepentido? ¿Y de lo de Goyini de Prado, por ejemplo, o no? ¿Pero cómo me había arrepentido de Goyini de Prado, si es una criminal la tipa? ¿Asesinó a alguien alguna vez, Artime? No, jamás. Jamás. Yo he participado en la lucha armada y lo que me ha tocado realizar, en lo que hemos tenido que conjugar como fuerza revolucionaria, bueno, lo hemos hecho, nada más. Era una guerra. Nosotros no lo dejábamos, nosotros lo deteníamos. ¿Y quién hizo la cárcel esa que tenían en su casa? Ya estaba hecho. ¿Ya estaba hecho eso? Lo vieron y nos llegaron a que se usara. ¿Se llevan muchos secretos a la tumba? Es posible. ¿No los va a revelar? No puedo. ¿Por qué? Porque están en peligro las vidas de otras personas. Bueno, qué personaje nefasto, Artime. Sostiene, viste, hasta el final de su vida. O sea, todos los miembros entonces del clan sí confesaron lo que estaba pasando, excepto Arquímedes Pucho. Y Alejandro. Alejandro tampoco. Alejandro estuvo muy sometido a la actitud del padre, a esa presión tremenda. Yo en su momento, bueno, no sé si es bueno decirlo, pero yo pedí que lo separaran, porque Alejandro era muy frágil, era muy cálido, aunque parezca, que era un delincuente, obviamente, pero era un muchacho cálido. Yo una vez fui a una visita de cárcel y él vino corriendo y me abrazó, me dice, doctor, ¿cómo le va? Yo estoy seguro que si no hubiera tenido a ese padre, Alejandro hubiera sido un muchacho extraordinario. Pero en ese sentido, las condenas no fueron diferentes por la injerencia y por cómo el padre ejercía. ¿Por qué ahora, Guillermo? Porque, digamos, Alejandro Pucho, más allá de esta situación que usted me cuenta, digo, participó activamente. No, lógico, sí, claro. Como era el nexo también, porque eran conocidos los que se escuchaban. Estaba claro que él actuaba. Es muy delgado la interpretación. Yo respeto todas las interpretaciones, yo tengo la mía y creo que nadie te pone un arma en la mano y te obliga a matar a alguien. Y nadie te obliga a participar de una organización delictiva en donde te plantean de arranque y te dicen, mirá, nosotros vamos a hacer esto, vamos a operar de esta forma, vos tenés que hacer esto, tenés que entregar a un amigo, tenés que comportarte de esta forma y en el momento que tenemos que matar, vos tenés que pagar un tiro. Yo creo que en los sistemas familiares esas cosas pueden existir, pero a este nivel y sostenido durante tantos años, me parece que hay una parte de decisión personal que te lleva a vos a decir, bueno, sí, esto me interesa, me embarco. Si no, ahí está el ejemplo que decía el doctor, el otro hijo dijo, no, yo de esto no quiero saber nada. ¿Y a qué edad Alejandro empezó a participar en el clan? Ya veintipico. Ah, ya era grande. Sí. Otra cosa curiosa, en la película muestran el primer fajo importante de plata que le da el padre como recompensa, ¿no? Y él ahí hace la inversión y convierte la roticería. No se va, claro. No se va, no se va. Se queda para seguir participando, ¿no? De la banda. Y en el secuestro de Aulet, él participa también y originalmente la idea era secuestrar al padre, pero como el padre de Arquími de Beca, Alejandro también conocía al hijo por el vínculo ahí, sí, del rugby, deciden levantar al hijo, que al hijo lo tienen también en la casa, pero a mi hermano lo tenían en un baño, en la planta alta. A Aulet lo tenían en un placar, encerrado en un placar y lo mataron a los tres días porque como tenía claustrofobia y se desesperaba y se ponía muy mal, no lo podían controlar y Arquími decidió matarlo. Después de que lo matan, empiezan a negociar y piden el rescate y con el rescate. Una cosa tremenda, horrorosa. ¿Se sabe qué pasó con la plata? O sea, parte de la plata se usó en estos negocios familiares, pero había mucha plata. Sí, bueno, pero necesitaban mucha cobertura, entonces yo creo que se gastó mucho en eso también, ¿no? Es difícil, no sé si Manuquian sabe algo, pero es difícil recuperar eso, ¿no? No, nosotros por lo menos nunca hicimos ningún tipo de gestión, se imaginan que en ese momento lo que menos te importa o te invurgues es el tema de la plata. No, pero digo, una vez terminada la causa y las condenas, o sea, que la justicia... Un resarcimiento podés pedir, pero... No, no digo pedir resarcimiento de las víctimas, que la justicia no le pregunte a los implicados dónde estaba ese botín que había sucedido, dónde se guardó. Bueno, nosotros éramos jueces de instrucción los cuatro que actuamos y cuando dictábamos las prisiones preventivas y cerrábamos la parte sumarial, la enviábamos a sentencia. Así que yo ni siquiera tengo una... muy claro cuánto... sé que Arquímedes fue perpetua... Alejandro también. A Alejandro también, a Fernández de la Borda también. A Franco y a Díaz también. Sí, sí, todos los... El Albañil fue menos que tuvo menos tiempo. El Albañil fue el que tuvo 10 años, me parece. El Albañil fue el que hizo la... El Albañil hizo la reforma del sótano después del secuestro de mi hermano porque ahí mejoraron ellos... Y después participa cuando lo entierran en un descampado a Aulet, que a Aulet pasan cuatro años, tres años hasta que lo encuentran, él participa en hacer el pozo y enterrar el cadáver de Aulet. Tenemos escuchas también de lo que fue el caso Pucho, vamos a escuchar y vamos a ver. El Albañil ¿Cómo leen? Noventa y... noventa y dos... Noventa y tres, siete dos, siete tres. Sí. El señor Oscar Prado, por favor. Ah, no está en este momento. Ah, bueno, muchas gracias. El hermano habla. No, quería hablar con Oscar. Mi mamá, ¿cómo está, señor? Perfectamente bien. Está bien, toma los remedios. Toma los remedios, está atendida, quiere dar masaje una vez por día. Ajá. No tiene ningún problema. Mañana, sobre las diez de la mañana... A las diez de la mañana. ...nos llamaremos y le vamos a indicar dónde debe retirar el nuevo comunicado. Yo no puedo reunir ese dinero. Bueno, me dijeron que me tiran para colmo de sábado. Hoy fui a pedir a dos, tres amigos. Yo le iba a tener cuarenta y mil dólares acá. Bueno, usted me... yo me sentí por... Hola. Hola. ¿Voy bien? Sí, sí, señor. Señor, vea, hemos tenido problemas para complicar. Hola. Hola. Bueno, ese escalofriante es terrible. Esta es la comunicación, esta es la voz de Arquímedes. Esta es la voz de Arquímedes. Hablando y negociando con los familiares el tema del dinero. Eso es lo disparatado de esto, que también te das cuenta las vinculaciones que tenían y cómo se manejaban frente al poder político de turno durante el 82 en adelante. Porque no es solamente la parte del gobierno militar. En el 83 tuvimos un gobierno demócrata. O sea, que los militares todavía estaban fuertes. Estaban fuertes. Claro. Pero él negociaba con todos ellos y él hablaba desde el teléfono de la casa o teléfonos públicos de la zona. ¿Y hizo su casa? Usaba su casa y usaba los vehículos personales con las patentes y todo, con el mismo auto que después salían a hacer... Una impunidad absoluta. Una cosa increíble. Bueno, él comprometía a todos porque una de las grabaciones que yo tenía era de que Fernández Laborda también había llamado. La voz de él era clarísima. Creo que a Manuquiana, a ustedes lo llamó él. Arquímedes. Bueno, en otro caso, hablaba... Y los hacía apretar el gatillo a los cómplices, ¿no? También, para que todos se tuvieran comprometidos. ¿Y de la señora sobrevivió? O sea, está viva y libre. La mujer vive con la hija menor acá en Capital, en Avenida Independencia, pero sé que otros periodistas fueron a verla y no quiere hablar. Porque ella le servía la comida. Sí, sí, mi hermano escribe una carta en un momento que nos hacen llegar en donde dice que nos quedemos tranquilos, que hagamos todo lo que ellos decían, que estaba todo encaminado y que le daban de comer arroz con pollo, que es lo que también muestra la película, ¿no? Que Arquímedes o algún otro integrante se le llevaba al baño donde estaba mi hermano encerrado. Qué locura. Después, decíamos que uno de los... El hermano más chico se fue rápidamente antes de todo esto. Se fue al principio. Y después estaba el otro hermano. Maguila. Maguila. Daniel. Que después se fugó, que se fue. Sí. Y después prescribió su causa, volvió a firmar los papeles y se volvió a ir. El año pasado. Ahora, ¿pueden prescribir esas causas como esta? Bueno, la ley... La ley las hacen los congresales, no los jueces. A veces se le echan la culpa a los jueces, pero hay que ir al Congreso. A la legislatura si quieren corregir ciertas cosas, ¿no? Bueno, les quiero agradecer a ambos por venir. Me parece que es un caso que no debe olvidarse y debe tenerse en cuenta. Esto que haya salido a la película, que se le dé esta difusión, más allá de revivir cuestiones dolorosas, creo que está bueno para conocer y ver de qué es capaz un ser humano, ¿no? Esta locura. Yo estoy muy agradecido a Pablo Trapero, a toda la gente que hizo la película, porque desde mi punto de vista, honestamente, superó mis expectativas de lo bien que estuvo hecha, con el respeto y con la verdad, salvo algunos detalles que son insignificantes, pero me parece que es un tema muy delicado de tratar y de plasmar en una película, es muy difícil. Creo que está muy bien hecha y la verdad que... Y con la mujer la vimos, no sé si vos la vas a ver, pero con la mujer la vimos y decíamos que no eran monstruos, eran seres humanos los que hicieron esto. Eso es lo terrible, ¿no? Eran seres humanos conscientes... Que parecían normales, como la mayoría de los asesinos, parecen gente normal. Bueno, les agradezco mucho, Guillermo, gracias de verdad. Y con Carlos también, muy amables los dos. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a continuar con Rulo, antes les quiero hacer, como siempre, recomendaciones, artritis y dolores, artrostopte caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente, formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostopte caliente contiene diclofenac potásico que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Para aplicar directamente en la zona del dolor, artrostop gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostopte caliente, tu medicamento de confianza. Garbalino, piensa en vos y te trae las mejores ofertas para este mes del niño. Porque los chicos saben lo que quieren y ahora vos sabes dónde conseguirlo con la mejor financiación. Mirá. Más dos cosas. Una, terminé los ejercicios exponenciales y logarítmicos. Dos, se viene el día del niño. Tus hijos saben lo que quieren. Sistema de audio Philips de 720 watts en 12 cuotas de 524 pesos con 91. Garbalino, pensamos en vos. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repiel y evita el recontagio de piojos cilindres. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y además no daña el pelo. Zona Libre Kit 100% eficacia comprobada. Acordate, con el rojo se van y con el azul ni se acercan. Bueno, le agradezco por haber venido a los muchachos y me voy con Raúl, con Rulo. Raúl. Raúl. Exacto. Raúl, ¿cómo le vas a ir? Muy bien. Divina, diosa como siempre. Bueno, ¿cómo andamos, Rulito? Bien, muy bien. Me gustó el disparador de la nota porque hay mucha gente preocupada de verdad con el tema de los chicos. ¿Cuándo le tenés que dar un teléfono? Si se lo tenés que dar o no. Hay un tema de seguridad, como decía Chatruc. Pero también hay un tema de, no sé si corresponde que ya a 8, 9, 10 años tengan un teléfono. Lo que pasa es que da demasiada privacidad para el chico. Hace un montón de cosas con el teléfono que los padres no saben. Le mandan cosas por WhatsApp, todos manejan el WhatsApp. Hasta los que no tienen manejan el del padre. Entonces la idea era ir a preguntarle un poco a los chicos, a los padres, ¿cómo se manejaban con esto? ¿Cuándo es la edad apropiada? Vamos a verlo en la siguiente nota. ¿Cómo le va, licenciado? Bueno, muy bien acá. ¿A qué edad es conveniente entregarle un teléfono a un hijo, con una línea, me imagino, además? A partir de después de la metamorfosis de la pubertad, a los 12, 13 años, que los chicos empiezan a andar por la calle solos. No está mal que tengan un celular. ¿Cuántos tenés? 10. ¿Tenés celular? No. ¿Hace cuánto le venís reclamando que te compren el teléfono? Un año. ¿Cuándo le pensás comprar el teléfono a la nena? Cuando se empieza a manejar sola. ¿Cuándo más o menos? A los 14. ¿Cuatro años más? Para mí no llegan. Ese criterio que uno puede construir como padre choca contra cierta presión social. Todos los chicos en el colegio tienen celular. ¿A qué edad empezaste a tener celular? A los 10, creo. A los 10. ¿Vos cuántos años tenés ahora? 14. ¿No tenés problema que tenga teléfono? No, para nada. Si no se lo das también al chico, quizá lo dejás afuera del grupo de WhatsApp del colegio. En ese caso, por lo menos la situación en que a mí se me presentan, yo digo, se cede. Porque un chiquito, son 20 compañeros y se siente afuera y se lo puede exponer a bullying, lo puede exponer a sentir que no forma parte de ese núcleo de pertenencia. Hay que ser muy prudente con eso. ¿Cuántos son en el curso? 28. 28. ¿Cuántos tienen celular? Cuatro no tenemos celular. ¿Estás en el mini grupo que no tienen? No tiene celular. Pará, ¿y no te sentís mal por no tener que todos tengan y vos no? No, porque no lo usan para nada. Ah, ¿no hay un WhatsApp del grado? Sí. ¿Y no estás en ese WhatsApp del grado? No. ¿Qué te parece que no esté? No, no me afecta. Me encanta porque ella tiene un carácter. A ver, chicas, te explico, ¿celular no? No me van a convencer. Está bien que se meta en redes sociales, ¿cómo se puede controlar esto? Si uno le da un celular a un chiquito, tiene que ser bajo estricto control de un papá. No hay intimidar a un pibe de 12, 13 años, los padres nos tenemos que meter impunemente, sin ningún tipo de conflicto interno, ¿entendés? Cuando le des el teléfono se lo vas a revisar, me imagino, ¿o no? Sí, puede ser, en caso de que sea necesario, sí. Cada tanto echar un vistazo, ¿a qué parte del teléfono? Sí, a Facebook, los amigos, ese. Mensajes privados. Exacto. ¿No sos de controlarle el celular? No. ¿Jamás te lo controlás? No. Ni lo que manda por WhatsApp, ni lo que escribe, ni las redes sociales. No, confío en eso. Hay muchos papás que no entienden mucho de tecnología. Tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber de los riesgos, tenemos que saber cómo revisar un celular de un pibe. ¿Vos tenés celular? Sí. A ver, dame el celular. Desbloquealo. Bueno, ahora se lo damos acá, por ejemplo, vos, por ejemplo, si tenés que bajar una aplicación, ¿cómo hacés? Ay, me mataste. Eso lo hace ella. A ver, enseñale, enseñale cómo es. ¿Qué buscás ahí? Play Store. El Play Store, me dice perfectamente. Sabés lo que es el Play Store, ¿no? Algo para jugar. Me dice Play, ya me imagino que es para jugar. Intentando desbloquearlo de acá con el dedo. Vos sos del disco. ¿Vos sabés bajar aplicaciones? No. Nada, nunca bajaste en tu vida. Nada, nada, la llamo a la nena. Directamente. Dame la edad que el papá tiene que ir a comprar el teléfono. Bueno, yo le sugiero que si no hay mucha presión social, hacia los 12, 13 años, es la edad como para que el chico tenga un celular. Para vos, ¿a qué edad se le debería dar un celular a un niño? No tendría que tener celulares los chicos. ¿Hasta qué edad? Bueno, a los 10. Veo que tenés hijas chiquitas. ¿De cuánto tienen? Dos y seis años. ¿Tenés celular? No. Hasta los seis años los chicos no tienen celular. No. ¿Cuándo le entregarías un celular a ella? Cuando sepa leer bien y lo maneje bien. ¿Cuánto falta? ¿Un año, dos? Sí. A los ocho ya le daría celular. Sí. ¿Tenés celular? Sí, pero no traje. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Tengo esto en la mano, ¿sabés lo que es? Un teléfono. Agarrá y llamá. ¿Cómo harías? A ver, lo principal que tenés que hacer, ¿qué es? Guiar. Ponerte esto en el oído. Ahí está. Eso, loco. Con el hombrito, con el hombrito, metele. Eso. Se está complicando. ¿Se complica? Gíralo. No, no. Hasta el po... Vete el dedo. ¿Cómo haces para llamar? Con este teléfono a tu casa. ¿Cómo harías? Ahí está. Primero pará. Tenés que levantar, me parece el... Tuvo. ¿Qué tuvo? Cuatro. Así. Ahí está. No sabe, me la morfo. No. ¿Sabés que me la voy a morfar? Hay que ser completo, mi amor. Es así, mirá. Arrancás con cuatro, es así, mirá. Cuatro hasta el final. Soltás. Qué bien. ¿Cómo te sentís? Re contenta. ¿No lo podés creer? No. ¿Sabés lo que es esto? Sí. ¿Qué es? Un celular. ¿Cómo harías para llamar? A ver, hagamos como si fuese que vas a llamar. Ahí estamos. ¿Y qué hacés con eso? Está complicado, mirá. Metés un dedito, elegí el número y girás, girás. Para el otro lado. ¿Te gustaría que mamá te regale esto como celular? Bueno, ahí está. Te digo interesante, Rulito. Ay, me la como. Bueno, bueno. Bueno, quería decirlo una vez. Ese era yo. Bienvenido. No me dejan declarar. Acá cada uno tiene un rol. Si lo quiero decir. Si lo quiero decir, lo digo en televisión. Bueno. Bueno, está bien. Me sale muy bien. Bueno, pero en definitiva, a ver, digo, a los chicos, ¿a qué edad hay que darles el teléfono? Claro. 12, 13 años. Para mí, la conclusión. ¿El licenciado qué dijo? A las 12. La conclusión, entre 11 y 12 años sería el momento indicado, porque ya los chicos te insisten de una manera que ya no le podés decir que no. Los 14 me parece un poco lejano. Pero esa es tu conclusión. Bueno, el especialista dice 12 o 13. 12 o 13 sería. 13 o 14. Sí. No, no, bueno. Estás adelantando un año. La calle dice otra cosa, 11 o 12. Porque el especialista, que espera hasta los 13 o 14, también lo va a volver loco con su hijo. El tema es cuando un compañero lo tiene y el resto no. Recién lo decía José hace un ratito, estuvo muy inteligente, porque claro, él es padre de dos chicos, pero sobre todo el mayor, Benicio. Y claro, si un compañero, uno sordo tiene, ya todos los demás quieren el celular. Hay que hablar con los padres. Había una nena de 10 años, recién en la nota, que estaba en el grupo de los 4 chicos que no tenían celular. Ya todos en el curso de 28, 24 compañeritos tenían celular. El tema es que debería haber un celular para niños, ¿no? Porque antes te acordás que existía el Startup, que tenía solamente para poner 10 números, ni siquiera el nombre podía aparecer. Un analógico. Claro, un teléfono para niños para seguridad, ¿no? Me parece eso que es controlable la intimidad al chico. El tema es que... Tiene su intimidad al chico también. Sí. Claro, es cierto. Me parece mejor que haya un celular, lo que dice vos, un celular especial para los chicos, en vez de que la mamá se fije que habla. Es importante, igual que el padre, cuando le vaya a comprar el teléfono al hijo, que sepa manejarlo, que aprenda cómo se maneja, porque si no el hijo... De todas maneras, además de la intimidad, hay una cuestión de seguridad, recontra, grave... Acompañado de charla y de diálogo también. Claro, que tiene que ver con las redes sociales y que el acceso también es desde cualquier tablet. La tablet atiendes de los 2, 3 años, los chicos, un año, algunos. Yo lo digo, sin tener hijos me parece irresponsable porque no tengo hijos, pero la realidad es que a veces el no va acompañado de diálogo, de comunicación, de decir, bueno, ¿por qué no tenés que hablar con un extraño? Esa es la charla también. Y lo otro es esto de explicar, porque no importa que la mayoría tenga o no, si la madre o el padre le cuenta y le explica al chico por qué, por qué está tomando esa decisión. O sea, como vos decís, todo es el diálogo. Pónganse de acuerdo a los padres. Los dos que no tenemos hijos, viste, polioso. Bueno, hay un... Como no tienen hijos, hablan. Hablan al pedo. Yo soy el amparo, viste, hago así. Hablan al pedo. Yo soy tu mamá, María Julia. Yo soy tu mamá. Y no soy la mamá de María Julia. Bien. A romparla. Menos mal que ya está la invitada, porque si no, no sé qué haría. Hermosa. Vamos a recibirla, diosa total, sexóloga. Vamos a evacuar todas las dudas. Ahí vamos, todo. Ahí vamos a hablar de lo nuestro con ella. Perfecto. Alessandra Rampolla, fuerte, un abrazo. Bienvenida, Alessandra. La misa está lista. Qué hermosa. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Qué vergüenza. No, por ver... Esas cámaras que como que se oteran. Vergüenza es otra cosa. Me da pacho. ¿Qué te da? Pacho, vergüenza. ¿Te da pacho? Aquí no se dice pacho. No, para nada. Me da pacho. Es la primera vez que nos vemos en la tele. Estás preciosa. Muchas gracias, Nelly. ¿Tanto tiempo? Sí. Estás en tu mejor momento, presidente. Estoy en un muy buen momento. Hace rato ya. Pero no es el único. Yo he tenido buenos momentos de todos tipos de luxe. Vos sos un buen momento. Sí, gracias. ¿Cuánto es lo que viene? Creo que me preguntaron otro día. Creo que fueron 55 kilos más o menos en total. Pero bajé en escalonada. Bajé como 35 hace unos años. ¿En cuánto tiempo eso? No, con el bypass fue enseguidita. En los primeros seis meses, ocho meses. Fue muy rápido post-bypass. Y después de cinco años de haberme hecho el bypass, bajé unos kilos más porque dejé de tomar Coca Light. Así es que sorry por la gente que vende la Coca-Cola. Pero la realidad es que en el momento en que dejé la Coca-Cola, bajé un montón, solita. Así es que de repente me acomodé en este peso. Y nada. Bueno, ¿vos es quien traba a nacer? Es la realidad. Ya es el sponsor de ti. Gracias. Bueno, yo no trabajo en el programa. Así es que bueno, yo me lo tiro. No quiero molestar. No, déjala. Pero cuando cambiaste tu cuerpo también, me imagino que la parte íntima también se tuvo que resumbrar. Mucha gente se imagina eso. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que yo, no toda la vida fui una mujer obesa. O sea, yo era una mujer adulta, muy delgadita, muy normalita, con un cuerpo nada saludable. Chau, chau. Subí mucho de peso. Ahí me voy a conocer públicamente porque lo mío es así, me pongo gordita y digo, voy para la tele. Este, no, nada. Y nada, y para mí es como que volver a verme a mí misma en el espejo, para mí no es una imagen distinta ni rara. El público entiendo que sí, porque no me conocían de antes, no sabían que no siempre fui gordita. No, no, yo digo en la intimidad. ¿Cómo cambia? Pues igual, o sea, tuve experiencia antes y después no. ¿Cuál es la diferencia? No, pues quizás el rendimiento, ¿no? La pasé bien antes, la pasé bien durante, la pasé bien ahora. ¡Eso! El abuelo es el mismo. No pasa por ahí. Es que realmente no tiene nada que ver, no pasa por ahí. ¿Qué consejo le das a la gente que la intimidad no se ve bien con su cuerpo y no puede gozar, disfrutar de eso? Pero que no se ve bien con su cuerpo no tiene que ver con el peso ni con la forma, tiene que ver con cómo la persona se mide. Yo hoy día que ustedes me están diciendo unos piropos muy lindos y se los agradezco, no siempre me siento súper bien, eso es una cuestión de uno. Entonces pasa por la autoestima, por la imagen corporal, por cuán cómodo estamos con quienes somos, por cuán cómodo estamos con cómo funciona nuestro cuerpo, con la pareja, con otras cosas. Sí, pero hay un mito que muchas mujeres se autoconvencen que cuanto más flacas más posibilidades tienen de tener un encuentro, de establecer una relación o lo que fuera y eso es una falsedad absoluta. Completamente. Y sobre todo aquí en Argentina que hay tanta... Obsesión. Se enfoca mucho en la delgadez, en términos de lo que es considerado atractivo para una mujer, que en otros países no pasa tanto por la delgadez, pasa por otros temas de femenilidad y de coquetería que no tienen que ver con la forma delgada específicamente. Al contrario, hay países como en el mío, que si tienen mucho bumper, en Puerto Rico encantan las nalgonas. ¿Qué es el bumper? El bumper, ¿eh? Las nalgas. No, no, yo lo... En Venezuela pasa lo mismo, ¿no? Sí, otros países buscan figuras más culmineñas y acá gusta mucho la mujer bien delgadita. Entonces también hay que mirar cuáles son esos estándares de belleza que tiene cada país y a veces no hacerle tanto caso y celebrar distintos tipos de belleza. Qué lindas bumpers que tenés. No, 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 yo no tengo casina de bumper. Yo bumper no tengo. Yo traigo por otras partes. Me gusta por... ¿Por qué sexóloga? ¿Por qué te convertiste en una sexóloga? Sexóloga porque encontré que mi vocación era estudiar este tema y comunicarlo de alguna manera y fue todo un proceso de vida. Y suena rarísimo que mi vocación es ser sexóloga, pero yo de verdad pienso que esa fue mi vocación y tenía un interés en conocer y no quedar mal cuando era adolescente, era una joven adulta y me autoinstruí con muchos libros porque tenía una linda tarjeta de crédito para comprar libros de la escuela y me compraba todos los libros que no eran de las clases y nada, surge de un lugar muy personal mío y muy... de que nunca me hablaron de sexo y quería poder entenderlo y quería quedar bien y me interesaba pasarla bien. No quería solamente ser la que miraba el techo y no sabía qué le pasaba. Y pues nada, de ahí surge y como yo soy... qué sé yo, yo, mis amigas me preguntaban como que se daba una dinámica de muy fácil y eso se convirtió en que algún día me dijeran claramente tienes una cosa por aquí, deberías explorar este camino. Y cuando otra persona me lo propuso, entonces se me ocurrió porque yo vengo de un país muy católico, muy conservador, una crianza muy tradicional y no estaba en el currículo, la clase de sexo. Entonces yo decía, pues puedo ser abogada, arquitecto, médico, lo básico, lo clásico. Y nada, otra persona me comentó y fue como que ¡pum! Claro, eso era y hasta el día de hoy... Bueno, pero le encontraste la manera para hacerlo muy natural, para que del otro lado llegara de esa manera, naturalmente. Esa es la que... Pero a mí me parecía... Una divulgadora. Para mí realmente fue una cuestión muy orgánica porque yo pensaba, a mis amigas, cuando estábamos todas enterándonos, ¿cómo lo explicamos para que entienda lo que le estoy diciendo? Hay que ser muy práctico, hay que ser un poco descriptivo. Si no te lo imaginas bien, no vas a entender. Y yo traté siempre de utilizar vocabulario que yo hubiera entendido para cuando yo no lo entendía. Poder lo haber entendido. Sin experiencia, claro. Hablando de educación sexual, ¿cómo le decís a los papás? ¿Para qué hablen con los hijos? Digo, ¿qué consejo le das de ellos? Bueno, primeramente que hablen, que abran esa puerta. Yo creo que es lo más importante que esté el ambiente de apertura. La verdad es que los chicos, no sé cuántos de ustedes son papás, yo sé que Germán, tú eres papá de... Yo no, ya quedó clarísimo. Todos, todos. Casi. Shane Show. Shane Show. Yo tengo vampers. Yo también. ¿A qué hora se le puede empezar a dar a un pie de sexo? Yo creo que hay que hablarle desde siempre de sexo, desde que son bebitos antes de que utilicen la palabra. Cuando tú les estás diciendo ay, está bonita y la rodilla, qué sé yo, no saltes del ombligo a la rodilla como si hubiera un abismo entremedio del que no se puede hablar. Está bien inventar palabras, el pitulín y el pitulín. Sí, pero siempre y cuando sepan que es la palabra cariñosa, coloquial que se utiliza, pero que la correcta es otra. ¿Por qué? Porque en el momento en que te van a tal vez y tienes suerte y tienes esa línea muy abierta y te van a contar algo tal vez de lo que les puede pasar porque pasa y muchísimo, tú quieres que te digan expresamente y específicamente qué fue lo que le tocaron, qué fue lo que le hicieron, dónde fue que le miraron, qué fue lo que enseñó y no quieres decir allá abajo, pues puede ser el tobillo. Quieres ser muy específico, así que que sepas que aquí le dicen que pito, manguerita, pues ese es un pene. Y la manguera es para pregar. Exacto. Y se confunden cuando tú le dices a una niña y tienes una linda flor, ella sale al jardín y dice, no entiendo, ¿la flor cuál es? ¿Es esta o es aquella? Y a mí siempre me llamó la atención mucho de tu show que es que vos, con todo lo que decías de la divulgación y de la didáctica y de lo pedagógica que eras con el cuerpo humano, eso significa también por el éxito que tuvo tu show que hay muchísimas mujeres que desconocen su propio cuerpo y la propia posibilidad de, o sea, algunas hasta ni siquiera saben qué es o cómo se siente un organismo, no saben si alguna vez lo han sentido, ¿no? Sí, y pregunta justamente eso, ¿cómo sé si lo he tenido? Y claramente, si no estás clara es que todavía no lo has tenido. No lo tuviste. Pues te vas a enterar el día que llegues. Eso no pasa desapercibido, negra. Pero está muy bueno, está muy bueno si, si una mujer escucha conversaciones sobre la experiencia de otra y dice, wow, eso realmente no tiene nada que ver con mi experiencia, déjame investigar. Está bueno que exista esa curiosidad y que exista, digamos, esa intención de crecer y evolucionar y tener una mejor vida sexual. La flor se entera, la flor y el jardín se entera, a veces el vecindario completo se entera. Tenemos preguntas, Rulo salió a la calle, de capítulo aparte de Rulo porque se conocen con Rulo. Sí, nos conocemos con Rulo este fin de semana estemos hangueando. Es muy amigo. ¿Qué es hangueando? Hangueando, es hanging out. Hangueando. Sí, salimos. Hangover es el resaca, ¿no? Este, ¿pero estuvieron de trangos? No, yo no estoy hablando de hangover, yo dije de hangueo. Hangueo. Hangover. Es muy amigo del esposo de una muy buena amiga mía y justo salí con mi amiga y ahí estaba. Él está galeando. Acá no solamente encontramos que hay una coincidencia entre el invitado y uno de nuestros participantes del programa, sino que también nos damos cuenta que tiene amigos Rulo. Sí, sí tiene. Y tiene muy buena onda, ¿sabes? Sorprendente. Y salieron al jardín. A mí me sorprendió que apareciera Rulo en el grupo. ¿Y qué fiesta que armamos o no? Y tremenda. Un host de Chabas, te vayan a su casa, haz unas fiestas. Sí, no nos indica. ¿Qué dicen los indica? ¿Qué dicen los indica? ¿Qué dicen los indica? Me dice Rulo, ¿no sabes el pistón que hice? Vino Alessandra Arrampola, vino el actor. Digo, ¿por qué no invitás a tu compañero? Parece a Inés, se nunca quiza también. Pablozqui, trabajás 24 horas, no tenés tiempo para ir una. ¿Está pintada María Julia? Estoy bien pillada en la casa María Julia. Yo también quiero una floja. También Salito lo tenía que haber llamado. Crack. Bueno, quiero decir que de todas maneras le quiero agradecer a Soledad Inés a nuestra compañera porque el sábado la pasamos muy bien en su casa. Hicimos una fiesta en la casa de Soled. A la cual tampoco los invitó. Ella no estaba. Vamos afuera, ¿no? Igual te llamé y te dije. Che, me voy a empezar a hacer fiestas en casa, ¿no? No, lo llamé a casa. No, no le digo. No, 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 no. Le digo a Germán, ¿cómo andás todavía? Estoy comiendo lo de Soled. Está bien, no puedo ir. Gracias por la invitación. Es que tenemos una relación con Soledad y con su novio desde hace muchos años. Es una relación con el novio. Está todo mal. Sí, después les voy a contar. Vamos con las preguntas a Alessandra de la calle y las hizo ruta. Por favor. Alessandra, si estoy con el periodo y no me cuido y tengo relaciones, ¿puedo quedar embarazada? Una pregunta de él. Sí, sí. Absolutamente. Hay que cuidarse todas las veces, todas las veces, todas las veces porque siempre hay una posibilidad. No es altamente probable, pero sí es posible. Así que ante la duda, protección, por favor. Perfecto. Tenemos más, dale. Alessandra, a los 65 años, ¿es recomendable tener sexo todos los días? ¡Oh, guapo! ¡Oh, guapo! ¡Dos, dos, dos días! ¡Dos, dos, dos días! Es que el marido es un toro. Si te da la energía, pero por supuesto, a los 65, a los 75, a los 85, a los 25. Hasta donde dé. Hasta donde dé, hasta donde den ganas sin que sea algo de presión, porque me parece que es importante. Si la señora justo tiene una libido que es muy elevada, está con una pareja que anda con muchas ganas y los dos están bien cancheros con el tema del sexo, perfecto. Pero, si es que ella se siente que de alguna manera hay una exigencia, que tendría que tener sexo todos los días para ser una mujer plena, no, nada que ver. En verdad es, uno negociar con uno mismo que está cómodo y negociar con la pareja como entonces van a integrar eso. Se fluye. Hace muy bien físicamente. Tengo una pregunta, ¿es mejor ir al gimnasio o tener sexo todos los días? ¿Se compara más o menos el gimnasio? No, no. El esfuerzo físico. ¿Se puede alcanzar teniendo sexo? Sí. ¿Puedes tonificar ciertas cosas? Disgúntame. La flor tonifica. Un poco con la flor. Se mil años que no la ves la flor. No, la vi una vez. Pero no te vas, o sea, al guito sí, pero tampoco es como que te vas a mantener en forma porque estás teniendo relaciones sexuales. Yo pensé que la mujer de 65 iba a decir a los 65 años ¿puedo seguir teniendo sexo con pibes de 30 como Rulo? La tenía al lado. ¿Por qué no? Bien. Tenemos más preguntas. Dale. Alessandra, ¿el tamaño realmente importa? Sí, obvio. Es la pregunta del 264. Muy chavito, ¿verdad? Habemos tres mujeres aquí. Ustedes me dicen si están de acuerdo o si me fui por un... Sí, de una. Yo también puedo opinar. Sí, sí. Pero en términos de una mujer que no es lo mismo ni se escribe igual que tu experiencia, no, no importa tanto como los hombres generalmente piensan. Es mucho más importante que sea gordito antes de que sea muy largo. El grosor es muy importante. El que sea muy largo es incómodo, molesta. Yo siempre digo que uno siente que te llega hasta acá y a veces sí, ¿verdad, chicas? Eso es muy largo, Alessandra. Claro, puede ser un poco tremendo pero el grosor es importante porque genera fricción con las paredes vaginales y desde ahí entonces es que va a tener el placer de la penetración vaginal porque recuerden que la vagina no es el centro principal de placer en el cuerpo femenino en términos de la genitalia sino el clítoris y a través de la penetración vaginal no hay estimulación directa de clítoris. Así que la verdad es que el 75% de las mujeres por más que estén ahí dando, 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 dando sino hay estimulación de clítoris no van a llegar igual a la gás. El chiquitito está hablando de chanchadas todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y dando, 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 dando. Ay, qué lindo. Si hago esto me retan. Hagamos de esta experiencia algo más enriquecedor. Si ella dice acá hay varias mujeres preguntémosle Oliván ¿Es importante o no es importante? A mí me parece que es importante desde determinado estándar. O sea, estándar para abajo te querés morir. ¿Cuál es estándar? Bueno, no sé. No ando con un centímetro pero vos lo veés y te das cuenta. Pero, por otro lado otra cosa que es muy importante Ya me puso ¿Viste que puso las manos así? Ya está, ya te contestó. Si le estándar es para acá. Algo que tenga un estándar. ¿Sabés qué? Me parece muy importante que el hombre, no sé coma la de la... La película porno sobre qué es lo que te hace a vos tener satisfacción. Porque el hombre mira la película porno que está hecha en base a sus deseos porque es una gran fantasía del hombre y entonces cree que si te da fuerte vos estás disfrutando más. Y es nada que ver. ¿Entendés? Entonces eso tiene que haber un poco. ¿Qué es la película porno? No, tú. Ah, tú. La película porno es buenísima para calentar. Son una porquería las porno. No queremos irnos en contra de la pornografía. Todo bien con la pornografía pero ojo que es algo para calentar. No es para aprender, no es para emular, no es para que pienses que eso es lo que va a pasar. Pero Alessandra llega el fixero y ya terminan al toque. No hay listón, no pasa nada. Claro. Tiene mucho argumento. Tú sabes que te iba a comentar sobre todo el tamaño. Me acordé, yo tengo una amiga, esto no es algo que dije yo, pero lo dijo una muy buena amiga mía alguna vez y yo lo he repetido varias veces porque me pareció genial. Porque en términos de tamaño la verdad es que es muy subjetivo. Ella dice que el hombre perfecto para ella tendría tres penes. Un pene muy grande para sexo edal, un pene perfectamente promedio para sexo vaginal y un pene pequeñito y flaquito para sexo anal. Y que ella sería muy feliz con el hombre de los tres penes. Entonces al final la verdad es que para todos los gustos y los colores algo sirve. Tampoco hay que estar tan enfocado en pensar que va a ser una gran diferencia con tu disfrute sexual porque de alguna manera se le puede encontrar pero si tenemos que elegir uno de los tres, Sole, ¿con cuál nos quedamos? Con el del medio. El del medio. El estándar. El estándar. Vamos, Rulo. La actitud es súper importante. Total. Más que el tamaño. Y además el diálogo, ¿no? Por esto de que el hombre cree que de una manera está haciendo las cosas bien o que te está haciendo disfrutar y vos tenés que contarle lo que a vos te pasa porque cada mujer es un mundo y en eso construir ese consenso. ¿Vos dijiste el orgasmo, María Julia? Bueno, a ver, sí. Pero no es mi... ¿Pero por qué, María Julia? No, pero muy pocas veces porque ¿sabes qué? No me gusta engañarme ni engañar al otro y sobre todo no me gusta pasarla mal a mí. Entonces es otra cosa que el orgasmo muchas mujeres creen que tiene que ver con una puesta en escena hacia el hombre y tiene que ver con estar conectada con una. Ay, Julio, pero qué bien. Pero te la llevas. Te la llevas a Joe. Es muy sexual. Es muy difícil. Es muy importante eso. Saber que una es la que puede... Sobre todo el hecho y se los digo que aquí hay tantos hombres y sé que hay muchos hombres mirándonos en casa. Tantos hombres piensan que son buenos amantes porque han tenido muchas mujeres y mucha experiencia. La experiencia, gente, no les hace nada en términos de hacerlos buenos amantes. El buen amante es el que se para frente a una mujer, un nuevo cuerpo, una nueva pareja y se pone el sombrero de explorador y dice vamos a ver qué encontramos aquí. Y trata de descubrir. No, en serio. Trata de descubrir qué hace... El buen amante se lo descubre. Ese es el buen amante. de decir voy a usar aquella técnica que funciona tan bien. Tal vez te funcionó con las últimas tres y con esta no. O sea, no tiene que ver la experiencia previa pero sí el entusiasmo de descubrir y conocer qué hace vibrar y sentir a la persona que tiene que ver. Hay que ir cambiando el chip. Sí. Y lo hace más divertido, creo yo, como lo que entra... Pero el tema del celular lo hablamos antes. Bueno, pero viste cómo funciona el celular. No, pero el tema de también la conexión y el autoconocimiento porque si la mujer está pendiente de cómo la está mirando. Me está mirando y no tengo un rollo que estoy gorda. O sea, ya está jamás vas a poder tener un orgasmo de esa manera. El hombre también tiene mambo porque el hombre quiere satisfacer a la mujer cuando quiere cumplir. Entonces a veces se olvida también de su propia felicidad. ¿Cuál es tu mambo, chatrú? Tomate un vino la próxima vez. No le digas eso que te toma cuatro. Ese no es el problema de él. Se toma varios. Tenemos más preguntas. Dale, vamos a escuchar. ¿Es verdad que el mito de los hombres de color vienen más dotados? Perdón. Ojo con lo que respondé porque atrás de la chica había un muchacho de color que estaba vendiendo con una cosa. Y ella estaba sonriendo la que hablaba. ¿Viste? Claro. ¿Es verdad? Y espero que lo haya ido a saludar porque sí es absolutamente cierto. Hay una proporción y cuando se miran los datos a nivel mundial las razas negras, las razas africanas suelen ser los más dotados. Yo tuve dos compañeros de fútbol africanos de Nigeria. Qué grande, presentante. ¿Cómo estás? Terrible. Tengo un recuerdo. Íbamos con un compañero uruguayo con una toallita al final porque era terrible. Es difícil compartir un vestuario con esos tipos. Te sentís nada. Te puede intimidar pero no quiere decir necesariamente que sea mejor. O sea, la mujer se puede encontrar con semejante. No se quiere salir corriendo. Por favor. Conozco varias que no han querido justamente porque le parece tu much. Tenía también un famoso jugador de fútbol argentino, el señor Gamboa. No le quiere decir que también. Era un vestuario terrible. Era un vestuario terrible. Y el africano me miró fijo y me dijo si tu novia está conmigo nunca más volveré a estar contigo. En un español medio raro. Por las dudas nunca lo junté. ¿Y si la presentaste? No, no, no. Nunca se lo presenté. Pero me lo dijo con una seguridad y muy compañero, ¿no? Una rata ese compañero. Pero me lo dijo con una seguridad que volvete a Buenos Aires. ¿Vos se lo creíste? No, no. Era un chiste. Escuchame. No, no. Pero aparte, según lo que dice Alessandra, a ver, a algunas no les gusta. Sí, sí, sí. Pero para, para, para. Pero también depende para qué. Perdón. Lo de mi amiga. De repente hay una que dice que es chévere porque para tal cosa me encanta. Pablo, gusten los colores. Está todo bien. Claro, porque el mundo tiene... Focalizamos en el tema genital. Es excepcional, ¿no? Porque cada uno ahora sabe para qué usarlo. Focalizamos en el tema genital, pero casi que lo más importante que a uno le genera química con el otro es el olor de la piel. O sea, ¿o no? No, no, no. Yo, vos pusiste una cara como diciendo, vos le creíste como diciendo porque tenía un miembro más grande no te va a sacar la novia. Cualquiera le saca la novia. No, 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 no. No tenías nada de eso. Cualquiera, cualquiera. Fernando Diembro, cualquier miembro. El osito es todo. No, pero... Qué locura, chicos. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir hablando con Alessandra porque hay muchas cosas y hay algunos jueguitos que tenemos, ¿eh? Sí, dale. Algunos jueguitos para hacer con el señor. Ya venimos. Todo el día vamos a bañarnos en la orillita que la marea está picadita y ta, y ta y una mordidita 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 Y aquí estamos con Ale y la estamos pasando muy bien y espero que ella también. Pero ahora, más consejos. Contrapios y cilindres, zona libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años que actúa física y no químicamente ahogando a los pioscos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre, no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona libre, 100% efectivo. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul y se acercan. Regulip 1000 te ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Tomá lo bueno del pescado, toma Regulip 1000 de Laboratorios Raffo. Mirá. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Regulip 1000 que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Tomá lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Raffo. Es horrible porque justo, claro, tomá lo bueno del pescado y está José. ¿Qué será lo bueno? Todo José. Todo José es bueno. Todo íntegramente José. Todo menos la cabeza. Bueno, quiero decir que es la cara de la ropa interior. Ay, qué bueno. Solamente la cara. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Bueno, ¿Quién se lo hubiera imaginado? Es el cuerpo. ¿Verdad? Que yo terminaba siendo spokesperson pero sí, estoy haciendo una campaña portavoz, perdónenme, que ando con el Spanglish medio... Estoy como cansadita esta última semana y se me sube el Spanglish un poco más. No, pero estoy trabajando con la empresa Lodi que está lanzando su marca Lodi Perfect. Eso sí lo digo en inglés porque el nombre es Lodi Perfect. que está pensado en las perfectas imperfecciones, digo yo, de todas las mujeres porque los cuerpos no son perfectos y nos hace falta la ayuda precisamente de la ropa interior para que todo caiga en su lugar y luzca de la mejor manera. Y les cuento que a los varones no les va a interesar mucho pero yo sé que las mujeres que están viendo sí entienden de esto. Es todo un tema el tema de los corpiños y los talles y de que realmente nos ayuden a lucir bien a las mujeres porque los senos, los hombres muchas veces no saben, son o muy livianos de tejido o un poco más pesados. independientemente del tamaño pueden ser pesaditos. Nos hace falta que nos levante la cosa para que todo luzca bien cuando estamos vestidas. Y para mí personalmente toda la vida fue muy difícil encontrar corpiños hechos en este país que me las levantaran como yo quería. Entonces de repente tenemos una línea hermosa que no parece ortopédica para nada con lindos diseños pensado en mujeres que tienen senos un poco más voluminosos y que le hace falta ese soporte para que la cosa caiga en su lugar. Entonces pensando en que era para mujeres normalitas me llamaron me invitaron y aquí estoy con mucho entusiasmo y mucho miedo contándoles que me hice unas fotos ahí tremendas que para mí fueron un escándalo y sale ya pronto esa campaña. ¿Viste algo ya de las fotos? ¿Te gustaron? Me encantaron. Hice una producción con Gaby Machado el pasado viernes con equipazo tremendo y aún así con toda la contención que tuvo ni les cuento que yo estaba así como que ¿Podés mandarnos alguna foto? Me daba como una neura. Ya la van a ver va a estar por ahí en vía pública va a estar toda la... ¿Rulo tiene fotos del mandante? ¿Rulo no ha visto ninguna foto? No sé de qué está hablando yo no te he mandado ninguna foto No, no eché un vistazo y muy linda la foto No, es que en la casa de Rulo en la casa de Rulo hay instaladas prácticamente cámaras que van grabando todo El baño Bueno Atención No sé Sería incapaz Tampoco lo quiero mandar al frente quizás lo estoy equivocando Pero chicas si van a lo de Rulo serán filmadas No, mentira Preguntas Preguntas de la gente Para Total ambiente familiar en casa de Rulo Estaban todas las madres de cada uno Después también quiero hacer una pregunta Bueno, ahora va a ser una pregunta Sole pensá la bien porque es one shot esto Pero tenemos más preguntas de la calle Vamos Pampers ¿Es verdad que las mujeres reyeritas practican mejor sexo oral que las delgadas? Oh, qué buena pregunta ¿Por qué? Horrible Es verdad No hay ningún tipo de relación La mujer entusiasta La mujer que está caliente con su pareja La mujer que disfruta de compartir sexualmente con su pareja Seguramente terminó un muy buen sexo oral Hay otro mito con eso Dice que los hombres son mejores que las mujeres haciéndolo ¿Eso es verdad o es un mito? No sabría decirte porque no soy hombre para decirte que tengo la comparativa de que una mujer y un hombre venga a darme sexo oral Tal vez tú me puedes comentar No sé No, no Yo soy muy bueno Hay una cuestión de que uno conoce cómo siente y desde el lugar de que a uno le gusta tal vez uno piensa esto que me sirve a mí seguramente en un cuerpo sin dar funciones Y se podría decir lo mismo de las mujeres Perdón Porque yo en la misma línea de Alessandra detrás está nuestra locutora Anita y se asoma y me dice yo soy muy buena Pablo ¿Qué no sé si querías saberse de nadie? No me interesaba Bueno, tantos años con el micrófono Claro ¿Qué me cuenta? ¿Qué me quiere hacer un artista? Nadie le preguntó nada Es importante aclarar que nadie le preguntó No puedo evitar porque estoy mirando a Alessandra y la ve atrás ¿Podemos tener una sillera un día? A Alessandra me quedó me quedó colgado lo del hombre ¿Viste como en el mundo de la televisión? Sí Que el hombre tiene muchas situaciones incómodas Primero tiene que funcionar y después se tiene que cuidar la protección que también a veces no es fácil en el momento La verdad es que ambos tienen que cuidarse Si les requete tiro la toalla a los hombres con el tema de que hay mucha presión puesta sobre los hombres sienten esa presión del performance sobre todo cuando están con una mujer de quedar bien y también porque está esta cuestión muy fea pero socialmente muy instalada de que como que el hombre es el que lleva las riendas de la relación sexual heterosexual en esas situaciones muchas mujeres se aprovechan y al no conocer su cuerpo se tiran para atrás a esperar que él venga a hacerles algo y chicas no les toca a ellos no es responsabilidad del hombre regalarte un orgasmo tu orgasmo es tuyo y tú lo vas a tener y lo compartes en determinado momento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a compartirlo! ¡Vamos! Bueno, perdón para seguir la canción del señor pero no quiero dejarla colgada a Sole que tiene una pregunta Hay un estudio que dice que la fantasía favorita de los argentinos es el trío Hay muchas parejas que deciden llevarlo al plano de lo real y otros no porque no se animan ¿Se sobrevive después de un trío? Se puede sobrevivir Si es feo el tercero ¡Y la tiene chiquita! ¡Bravo, Jake! ¡Se ve! Mira, la verdad se puede sobrevivir ¿Querés venir? Por muchos son los casos que la pueden mantener conozco personalmente parejas que tienen relaciones abiertas o que tienen incluso un tercero que es regular como parte de esa pareja y lo maneja muy bien pero requiere un nivel de apertura de honestidad de confianza de comunicación sexual de volver a tocar base y mantenerse muy muy en contacto con cómo cada cual está viviendo y sintiendo y experimentando la situación que se dificulta porque casi ninguna pareja tiene la madurez creo yo para realmente enfrentar los celos y todas las cosas que vienen con pero de que se puede se puede si está bien negociado si está bien tratado si está bien llevado sí, es una alternativa más para las personas adultas Bueno, aquí a los invitados les regalamos un tema musical que tiene que ver con su vida con su nombre con su apellido eso fue una inspiración de la canción de Jake Sí, y te la voy a regalar Rampolla vos sabés que te amo Muy bien Gracias Si en el fútbol es Maradona en la cocina es Doña Petrona es como en todo hay una sola si hablas de sexo es con la Rampolla Me pregunto por qué siempre confunden al hombre nunca es que a las cosas llaman por su nombre nos atrofian muy mal desde que somos chiquitos cuando dicen chuchina neno pirulito yo reparo en algo que es más que notable cada día que pasa estás estando más dable a la vista está claro cada día más flaca contame si bajaste dándole a la matraja si en el fútbol es Maradona en la cocina es Doña Petrona es como en todo hay una sola si hablas de sexo es con la Rampolla habrás visto esta peli ya está muy copada el náufrago te digo alta peli zarpada el tipo se hace amigo de una pelota y vos tenés una bubu con vida propia necesito decirlo y al mundo convencerlo antes de hablar de sexo siempre es mejor hacerlo aunque diminutivo siempre se de la nada yo sé muy bien que vos habla de hacer la chanchada si en el fútbol es Maradona en la cocina es Doña Petrona es como en todo hay una sola si habla de sexo es con la Rampolla el papa en la tierra y Dios en el cielo en el cielo está Superman Clarket en el suelo no es por comparar una reflexión sola si Kunes o Ferro y Batman es la Rampolla a Alexandra le pone buena onda a la vida acá en la Argentina siempre sos bienvenida no te vayas que algo de vos hoy se precisa no podrás imitar esta espantosa risa mirá ah 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 ¿la podés hacer? ¿cómo es? ah 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 ven en el fútbol en Maradona en la cocina de Doña Petrona es como en todo hay una sola se habla de sexo es con la Rampolla como se le ordenamos de Ferro Dalia ¿sí? aplauso ah 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 gracias gracias vos tenés una amiga que es Bamba eso me refería sí 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 Bamba Bamba ya no viaja tanto conmigo porque está viejita pero la tenemos en casa llena el sofá saludando a mis amistades cuando vienen a casa de visita la vulva de peluche que me acompañó tantos años que me acompañó tantos años en la televisión está gastada está gastadita porque la gente la ve y siempre la quiere tocar y en un momento que llego a Lala se le salen los hilos y la cosa no da está desilachada está desilachada la pobre bueno la pasó bien hola saludos Guido Alessandra Rampolla Guido Casca gran conjunto de Eze ¿cómo estás? hola buen día ¿cómo estás? muy bien gracias ¿estás lista para jugar? ¿por qué? supongo sí bueno antes que nada decir que tener sexo excesivo daña la memoria no lo dice el clarín del 26 de abril del 2004 página 34 línea 8 línea 16 en negrita bueno Guido con la adivinanza para Alessandra la pregunta para vos es entra seca y arrogante y sale fofa y chorreante está loco ¿qué es? una esponja llena de agua no la galleta bueno iba por ahí podría haber sido fuerte el aplauso para Alessandra y vamos con la segunda pregunta entra lo duro en lo blando y quedan las bolas colgando ¿qué es? lo duro en lo blando y quedan ¿qué? las bolas colgando colgando entra los duro en lo blando y las bolas colgando la verdad no tengo idea cuéntame ¿qué es? no el arete en la oreja en el nube ah el arete mira como estoy aprendiendo cosas con Guido para estar en tono con la situación ¿hay tiempo para otra? ¿hay tiempo? bueno una rápido la última para Alessandra le meto el instrumento y te dejo el líquido adentro un beso un beso un beso grande Alessandra gracias Negrito beso grande para ti chau chau ahí está qué lindo que jugar con Guido estar de asombrado siempre me encanta bueno ¿tenemos flores Rulo? sí ¿qué flor? la fia de Guido flores del jardín muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias chicos ¿qué es eso? un beso fuerte te metió un beso fuerte Rulo con abrazo ¿tú crees? pará Rulo pará la tengo acá la tengo acá en vivo aprovecho aprovecho y se supone que me baila no es como me entrega ahora me siento como Miss Universe así como paz mundial muchas gracias por la invitación me encantó compartir con ustedes esta mañana gracias bueno nosotros nos despedimos nos reencontramos con todos ustedes mañana se quedan en el loti del 13 como siempre chau hasta mañana gracias chau chau